¡Hey! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Deco Tapia y esto es NerdWord. Bueno, vayamos con el cómic retro de la semana. Y bueno, el video de hoy te va a presentar el cómic retro de la semana. Además, te invito a que me compartas en redes sociales aquel cómic retro que está en tu colección. Al final del video te va a presentar algunas muestras de los decomiqueros que ya no están haciendo llegar su cómic retro. Pero veamos el cómic de la semana. Y bueno, antes de presentarte el cómic de la semana te voy a hablar un poco más acerca de cómo es que lo adquirí. Bueno, mis amigos de Comicomanía realizaron una dinámica para las mujeres suscriptoras de la tienda. La temática era simple. Tenías que mandar una fotografía donde mostraras el cómic que estabas leyendo. Mi esposa realizó la dinámica y este fue el cómic que le obsequiaron y que ella me regaló. Me refiero a Superman, Mundo Bizarro, La Caída de Bizarro. Este es el tomo 7, perdón. Fueron 12 tomos los que salieron previo a Superman, Hora Cero. Mi esposa eligió este cómic, me lo regaló a mí. La historia es buena, el dibujo me encanta. Lo único que no me gusta es que Superman tiene esta melena larga. Ya salió el año pasado o hace dos años, me parece, las fotografías de una película que estaba en producción donde Nicolas Cage era el candidato para interpretar a Superman. De verdad, gracias, dioses de los cómics, que esa película jamás salió de la luz. Este es el cómic. La historia es buena, tiene distintos títulos dentro. En algunas partes los dibujos como que pierden color, como este es el caso. Y aquí ya lo tiene de nueva cuenta remarcado el color. También nos presenta a otros personajes como lo son Guardián. Guardián de Metrópolis, que está de este lado. Que actualmente lo podemos ver en la serie de Supergirl. Aquí aparece también este personaje. Tenemos personajes clásicos de Superman como lo son Lex Luthor. Bizarro, que aquí ya vemos el final de Bizarro. Increíble el personaje. Me gustó mucho en el semanal de hace dos meses, me parece. Me gustó su historia. Digo, este Superman tiene el cabello largo. Tenemos al Guardián, increíble. Fueron 12 números, se publicó originalmente en 1994. Como ya te mencioné, es previo al evento de Hora Cero. Tiene algunas portadas de este tomo. Esta está increíble, me encantó esta portada. Fantástica. Al igual que esta. Y luego viene esta, que ya también es un clásico de Batman. Y aquí nos cuenta un poco de lo que viene para el título. En ese entonces, menciona aquí que sería el hombre de cero. Después termina la caída del murciélago. Y continuamos con Hora Cero, Superman Hora Cero y Batman Hora Cero. Y lo que me encantó también es este. Este cómic legendario. Lo he llegado a ver, no lo he comprado ni lo he leído. Pero la publicidad está increíble. El cómic es muy bueno. Huele a historia, me encanta ese aroma del cómic. Esto fue lo que no me gustó de Superman. Con el cabello largo. No sé, no me convenció. Esto es sucesos después de la muerte de Superman. Y el reino de los Superman. Que yo los tengo de este lado. Los cinco números en inglés. Con el póster. Muy increíble. Y bueno, este fue el cómic retro de la semana. Es traído por Jürgens en ese entonces. De Editorial Beat. La extinta Editorial Beat. Tenía un costo de 15 pesos. A mí me lo regalaron. Entonces no sé en cuánto se esté cotizando actualmente. Pero posiblemente esté entre los 50 y los 60 pesos. Si lo encuentras más barato, muchísimo mejor. Son 12 números. 12 tomos. Y bueno, este fue el cómic retro de la semana. Y bueno, es el turno de mostrar la galería de listos de comiqueros que me han compartido su cómic retro. En primer lugar tenemos a Ángel Trejo que me ha compartido su cómic de Spider-Man de 2008. Me parece la historia por lo que me contó. Se ve increíble. No he leído el título ni lo he buscado. Pero después de ver la imagen, creo que valdría la pena ojear este cómic. Muchísimas gracias por compartirlo en redes sociales. También le agradezco a Hugo Splop Cruz que me ha compartido este cómic. Que en verdad es increíble. La combinación de Marvel y DC. El cómic se ve fantástico. Gracias por compartirmelo. Al igual que tu espacio dedicado a los cómics. Muchísimas gracias. Y al igual que ellos, compárteme tu cómic retro en este espacio. Y bueno, antes de irnos quiero mandarles saludos a mis decomiqueros. Iker Daniel Morales. Cristian de Jesús. Jafat. Marnas Casol y GDL. Hugos Plop Cruz. Víctor Julián López Martínez. Juan Carlos Villegas Hernández. Guelfa Azteca 13. Miguel Álvarez Valadez. Y por supuesto, a José Ángel. Algunos amigos que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus comentarios. Y nos vemos la próxima. Y lo más importante. Recuerda, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!